Bienvenidos, bienvenidas a otro miércoles más aquí al puerto, ya lo sabéis, 10 minutos de ciclismo en el canal de la 20-20 el día es el miércoles y la hora no puede ser otra, pues las 20-20 ya lo dijimos la semana pasada, vamos a hacer la previa al Tour de Francia tenemos 10 minutos, son muchas, muchas cosas que decir, esta es la carrera por etapas más importante del calendario es el Tour, sobran todas las palabras, o sea que vamos a comenzar rápido, rápido a analizar la grande bucle y vamos a empezar pues con los dos favoritos, los dos hombres que se tienen que jugar la victoria final en París no, en Niza, acordaros que este año el Tour de Francia acaba en Niza, parte de Florencia y acaba en Niza parte de Florencia el próximo 29 de julio y acaba en Niza, pues los dos hombres que se van a disputar en esa general son Vingegaard y Pogacar, Pogacar y Vingegaard, para mí no hay más opciones muchas dudas con cómo llega Pogacar, muchas dudas cómo llegan varios favoritos o varios hombres importantes pero el más favorito y el que más dudas genera, el que más dudas tiene alrededor es Vingegaard que desde la caída en el País Vasco no ha competido, no ha entrado en competición y ya va a por la carrera más importante, así, sin calentamiento, sin prolegómenos y sin nada, vamos a por el Tour de Francia para mí, favorito, está de Pogacar, pero tiene que ganarle la carrera en la primera semana es más, esto lo apunta mucha gente, incluso el director de la Francia de Eman, Mariot dice que el Tour lo tiene que ganar en la primera semana nosotros vamos más allá, yo creo que el Tour Pogacar lo tiene que ganar en la cuarta etapa la etapa del Galivier, la etapa que acaba en Baluar la primera etapa es dura, nunca el Tour comenzó con una etapa con tantos niveles acumulados la primera etapa es dura, pero yo creo que ahí o no se va a atrever o lo va a tantear Pogacar, pero el verdadero ataque o la verdadera diferencia yo creo que la va a hacer y la tiene que hacer en la etapa cuarta, la etapa del Galivier y ahí tiene que por lo menos darle una pequeña estocada a Vingegaard si no, puede perder el Tour de Francia como lo deje con vida ahí, después de ese paso por el Galivier es muy fácil, salimos de Florencia, salimos de Italia y tenemos que cruzar la Francia por algún lado bueno, pues lo hacemos por el Galivier, por el Coloso por un mito del ciclismo y ahí yo creo que Pogacar entiende este deporte, entiende este misticismo y yo creo que es muy listo y va a atacarle ahí como lo deje con vida, ya en los Pirineos los Pirineos tienen dos etapas muy buenas la primera, el encadenado, un encadenado muy clásico del Tour de Francia que es Tourmalet, Orqueda Cizán y acaban en Sanlari, en la estación de Sanlari Solán en Plató de Pladalet no cogen el desvío del Porté, donde ganó por ejemplo Quintana siguen recto y van a la estación de Sanlari, donde ganó por ejemplo Pulidor esa etapa le queda un corta de kilometraje pero tiene un encadenado muy complicado sobre todo la siguiente, tiene kilometraje, tiene una acabada un final en alto, un plató de Bell que ahí como siga Wenger con vida le puede hacer muchísimo daño sobre todo en el final del Tour tan tan duro ahí también el danés del Jumbo Bisma le puede hacer muchísimo daño tiene que ganar Tadej Pogacar el Tour en la primera semana tiene que hacer diferencias en esa etapa cuarta luego tiene mejor equipo yo creo que es la primera vez que va Machin, que va Luae que va Pogacar con mejor equipo que Wenger tres lugartenientes muy muy fuertes Almeida, Yates y Almeida, Yates y Ayuso, el español se me quedaba ahí Juan Ayuso yo creo que son muy muy potentes con hombres veteranos como Polid, como Willings Soler también si va con un bloque potentísimo el UAE para mí más potente que el conjunto que presenta el danés que el conjunto que presenta Vingar para apoyar a Vingar y es lo que tiene que hacer ganarle el Tour en esa etapa del Galivier yo no me la voy a perder porque hay que marcarla en rojo y va a ser un etapón va muy muy ofensivo tiene que empezar Pogacar y no hay que perderse nunca este ciclista de leyenda este dominador el mejor ciclista que hemos visto en décadas en la mejor carrera del mundo como es el Tour de Francia el tercer hombre en discordia ya lo hemos adelantado para mí es Carlos Rodríguez español Ineos tiene que dejarlo muy muy claro tienen que quedar los roles muy muy claros en ese equipo líder Carlos Rodríguez Bernal Pitco colombiano británico vais a trabajar para este fenómeno que es Carlitos Rodríguez y que lo tenemos muchísimo en el puerto y tiene que ser así porque es mejor vueltómano que vosotros dos o sea que quieres hacer montamai en los Juegos Olímpicos Tom perfecto pero aquí tienes que trabajar para este chaval para este pedazo de ciclista que es mejor vueltómano que tú y Bernal igual y Geraint Thomas siendo que tiene ese rol más interiorizado también para mí es el tercer hombre que sabe mover muy bien ciclista muy muy completo en todos los terrenos y una visión de carrera excepcional y eso para mí le va a valer si todo va bien y si hace un tour normal para ser tercero Carlitos Rodríguez confiamos en ti en este programa te tenemos muchísimas muchísimas esperanzas y ahí vamos por el cajón del podio y los que no confío tanto son ni en el Menepol ni en Roglic sacrifica muchísimo muchísimo Lefebvre por hacerle un equipo a Renko para saltar la general sacrifica a Merlier o sea yo no casi no recuerdo a Lefebvre sin un sprinter puro al tour de frente bueno pero llevar a Merlier hipoteca mucho el equipo porque Merlier implica llevar como mínimo Merlier es un un sprinter que necesita un buen tren necesita por lo menos a su lanzador y por lo menos otro hombre que le guíe en esos sprints un tren de dos tres corredores que hipoteca deja muy cojo el equipo para ayudar a Renko en la general aún así yo creo que tiene no tiene tan buen equipo Lefebvre para apoyar a Renko como puede ser el Jumbo como puede ser el UAE le sacrifique incluso a Julian Alaphilippe yo a Merlier si que lo hubiese sacrificado en pos de una buena general de Renko pero a Alaphilippe no lo hubiese sacrificado bueno Landa Van Wilder van muchas ganas de ver a Landa en el tour con esos colores de la manada con esos colores de Lefebvre pero bueno como digo muchas dudas que ha generado Renko le ha generado él o sea recordad que Renko gana una vuelta a España prácticamente sin montaña sin etapas de montaña que encadenasen dos puertos y ahí o sea no ha pasado dos puertos encadenados en una grande o sea muchas dudas Renko Benepol muchas dudas Roglic y muchas dudas también los ciclistas Félix Gall David Godou dos segundas espadas que llegan con muchísimas muchísimas dudas austriaco de la G2R Félix Gall el año pasado anduvo muy bien esta temporada no ha empezado nada bien David Godou también el francés Grupama FDJ muchas dudas tuvo incluso COVID unos días antes yo creo que son dos corredores que tienen que jugar a la ofensiva y en lazo estos dos corredores tienen que jugar a la ofensiva con dos equipos que yo creo que deben de jugarse o deben de jugar todo o nada es un tour con recorrido es un tour con recorrido muy muy bonito hay etapas para todo etapas de montaña quizás le falte una etapa de montaña de gran fondo pero bueno no vamos a pedir no vamos a tenerlo todo para mí es un recorrido muy muy interesante muy bien planteado y hay dos equipos que tienen que jugar al ataque al todo o nada no tiene nada que perder y tienen que tanto el francés y el equipo de Goudou como el Education Fest tienen que jugar a por todo tienen hombres que se saben muy fuertes y que se saben mover muy bien Gregoire es un pedazo de corredor tienen el propio Goudou tienen Amadoua tienen a Leni Martini de la francesa de Gilles estamos hablando de la Education Fest de Ben Healy estamos hablando de Carapaz estamos hablando de Paul estamos hablando de por ejemplo holandés Van den Berg son corredores que tienen que correr a la ofensiva y tienen que dejarse ver tienen que hacer el todo por el todo y tienen que plantearse así la carrera y van a acertar si plantean el Tour de Francia así o sea que ojalá que hay más equipos pero bueno yo destaco estos dos porque tienen mucho potencial y muy buenos corredores para correr al ataque me encantaría ver a Romain Gregoire un corredor que un joven corredor que se sabe mover muy bien en carrera me encantaría verlo deslumbrar y destacar en este Tour de Francia y luego bueno un pequeño pequeño apartado para los sprinters Philipsen de Lee Pedersen ahí va a estar la lucha o sea favorito para mí Philipsen para ganar el mayor número de etapas al sprint pero bueno vamos a ver el debut de Lee y sobre todo Pedersen con el mejor tren con Steuben con De Kler para controlar todo eso o sea un muy buen equipo que lleva Pedersen encaminado a que pueda levantarse una etapa al sprint que yo creo que Pedersen el corredorazo que es va a ganar alguna etapa al sprint Movistar bueno vamos casi casi los 10 minutos está saliendo esto ni un sprint de Pedersen vamos justísimos y lo vamos a conseguir Movistar bueno acierta llevando no puede ser de otra forma llevando a Oyer Lazcano llevando a Aramburu lleva un bloque muy muy supeditado Enric Mas Enric Mas es un corredor que nos deja tantas dudas que nos que yo creo que ya debería de quitarse la careta de quitarse esa idea de ir por la general intentar buscar pues es un todo nada no pasa nada Enric podemos quedar undécimos y hacer algo alguna vez que no quedar séptimo octavo noveno sexto quinto ya apurando muchísimo pero sin dejarnos ver o sea vamos a a intentar hacer algo más Enric Oyer Lazcano tiene que hacer lo que decíamos en el programa anterior o sea tiene que ayudar a Enric pero también buscar sus opciones igual que Aramburu el campeón de España por cierto el campeonato de España muy muy interesante carrerón de Miquel anda él solo contra contra el Movistar no pudo el gran Miquel sabes que somos landistas a muerte te vamos a ver en el tour y apoyándote como todos los españoles que hemos nombrado Enric Mas Raúl García pierna que debuta ahí en el tour con el con el Arkea y más Verona va a estar todo el bloque del Movistar con los españoles Carlito Rodríguez Ayuso Soler yo creo que nos hemos nombrado todos si nos queda alguno ahí bueno estamos haciendo un repaso rápido y de cabeza Pello Bilbao en el en el en el Bahrein como digo si se nos queda alguno estamos haciendo un repaso rápido y vamos a coronar pues eso ya con los españoles que van a correr el tour de Francia que nos van a dar seguro 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 alguna alegría sobre todo Carlitos vamos a apoyarlo todos para ese tercer cajón en el tour de Francia porque tiene potencial y nos encanta y coronamos recordándolo de siempre mayo de la 2020 este de aquí es el de este año lo puedes conseguir en la página de la 2020 repartimos hasta en Carballiño con 12 minutos justos coronamos viva el tour